Vamos a más información, vamos a ya la política, le pido al equipo que nos grave. Ayer se anunció ya a los oficiales, no a los oficiales de policía, bueno no de ellos sí, se anunció a los precandidatos o aspirantes oficiales a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación en la Ciudad de México y llama la atención que entre ellos no está Miguel Torruco, algo que a mí me provocó desilusión, la verdad, me parece que hubiera sido importante también tener la participación de Miguel Torruco en esta contienda, pero bueno, ya oficialmente Morena anunció a los contendientes para la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, le voy a contar una nota que publica Rocío González Alvarado en el periódico La Jornada. Dice, por unanimidad el Consejo Estatal de Morena acordó esta noche, o una noche, proponer a la comisión de elección al exsecretario de Seguridad Ciudadana Omar García Jarpuch, a la alcaldesa de Iztapalapa con licencia Clara Brugada, al exsecretario de Salud Hugo López-Gatell y a la procuradora ambiental Mariana Boy Tamborrel para que sean los que participen en la encuesta para definir al coordinador local de los comités en defensa de la cuarta transformación en la Ciudad de México. En estos momentos espera la presentación de los cuatro aspirantes y los detalles del ejercicio que se llevará a cabo durante el mes de octubre. Los primeros en llegar fueron el exsecretario de Seguridad de la alcaldesa de Iztapalapa con licencia. Bueno, a ese evento. Tendríamos, de casualidad, don David, algún video de esta circunstancia. Hubo en algún momento algún planteamiento ahí sobre esto, don David, por ahí, de casualidad. Hoy nada más tenemos una declaración de Omar García Jarpuch. Bueno, vamos con esta declaración y ahorita seguimos platicando. Este momento me da la oportunidad de contarles acerca de mi visión y motivaciones que me impulsaron a participar en este proceso interno y que me permite compartir con ustedes un poco de lo que pienso y también de lo que se ha dicho. En estos últimos momentos, lo platicábamos ayer con mis compañeras y compañeros, estuvimos escuchando muchos y que por qué un policía estaba aspirando a otra cosa ahorita en este proceso interno. Y creo que lo que aquí nos importa a todos los presentes, pues no importa si eres policía, doctor, a lo que te dediques. Lo que queremos es gente que resuelva, que sea un servidor público confiable, que tome su trabajo, el que sea, cualquiera que sea el trabajo que nos toque hacer, con una determinación y un compromiso absoluto. Y eso es lo que quiero que tengan esa seguridad, que nosotros siempre, siempre, de manera personal y como equipo, vamos a asumir la responsabilidad de la misma manera que lo hicimos, siempre con un compromiso absoluto de las cosas que tenemos que hacer. Bueno, mire, este era para después un error por ahí, no pasa nada, no pasa nada, vamos a hablar de esto más adelante. Lo platicamos de un avestruz, ¿por qué no? Ya que salió efectivamente, ¿no? Es el cuestionamiento que muchos le hacen a Omar García Jarafuch, ¿cómo es que un policía quiere buscar la jefatura de gobierno de Ciudad de México? Ya lo hizo otro. Bueno, más o menos muy, bueno, con una historia, no, no se puede decir eso, ¿eh? Historia en cuanto a su carrera parecida, ¿no? En su momento, el muy infame de Miguel Ángel Mancera, también fue fiscal, bueno, él no fue secretario de Seguridad Pública, él fue fiscal, ¿no? En su momento de la Ciudad de México, yo me acuerdo que en aquel entonces me daba la impresión de que era el cuate era como Harvey Dent. Si usted es aficionado de las historietas, pues vamos, este tipo de circunstancias, y si le gusta el universo de Batman, sabrá que Harvey Dent es este personaje conocido como Dos Caras. Precisamente un fiscal que en su momento fue, pues, intachable, el que hacía las cosas bien sin la necesidad de la fuerza, lo hacía todo de vía legal y le metía a los malos a la cárcel con el, pues, con la ley, con la justicia, mientras que Batman lo hacía con la fuerza, ¿no?, de un vigilante ciudadano, ¿no? O sea que, y el mismo Batman admiraba a Harvey Dent hasta que por haceres del destino, cosas que no tienen nada que ver con lo que le estoy platicando ni nada que ver con esta contienda, se convierte en un monstruo y un villano, doble cara, ¿no? A mí me pareció que esa era la historia absoluta de Miguel Ángel Mancera, y ahora lo vemos de esa forma, ¿no? A veces como supuestamente, lo vimos en ese entonces como supuestamente de izquierda, hoy no sabemos realmente lo que sea, hoy de hecho hasta anuncia participaciones y homenajes a Rebelde y la misma agrupación lo manda en la chinga, dice que nosotros no vamos a estar en el Senado, pero para nada esa es otra cosa también. Pero se plantea por ahí que es un perfil parecido, ha habido cuestionamientos de muchos cercanos a Morena, de intelectuales cercanos a Morena, de cómo es que, pues, híjole, se podría prestar a lo mismo, ¿no? Están intentando apostarle a otro policía para que sea el jefe de gobierno en la Ciudad de México. Es el planteamiento que está en el aire, ¿eh? No el mío. Yo, como lo hemos hecho en otros momentos de selecciones, de elecciones y etcétera, de encuestas, por ética periodística, no le voy a decir a quién preferiría yo a la jefatura de la Ciudad de México. Como capitalino, ¿eh? Yo como chilango, yo nací en la Ciudad de México, nací en el Hospital Central Militar, ¿no? Así que yo sí soy capitalino, entonces sí, ahí sí podría, en todo caso, plantear esta realidad. No le voy a decir por ética, porque sé que al estar al frente de esto, como mero moderador, ¿eh? La verdad, hay mucha responsabilidad y no me gustaría motivar su voto en caso de que usted participe en estas encuestas. Usted vote por quien usted quiera, ¿no? No le voy a decir yo por quién estoy, por quién no, pero digo, este es el mensaje que hay en el aire. Es un Omar García Garfuch que ha sido cuestionado por su pasado en la Policía Federal, por su supuesto presunto vínculo a Luis Cárdenas Palomino, si no es que a Genaro García Luna, ¿no? Él ha negado varias veces, pues, haber tenido algún tipo de contacto con García Luna. Omar García Garfuch dice que, pues, alguna vez lo vio, eso fue y se acabó, simple y sencillamente, pero no tiene nada que ver con él. Es lo que dice Omar García Garfuch, un especialista en el tema, que es Francisco Paco Cruz, el escritor y periodista, nos planteó aquí en estos espacios que, terminando de, pues, su formación en la academia, no es que no haya pasado los exámenes de control de confianza, como plantea la periodista Nadal Hernández hoy, pues, muy exhibida por el presidente López Obrador, sino que ni siquiera los presentó. Dice Paco Cruz, que de inmediato lo jaló Cárdenas Palomino a una comandancia por órdenes de Genaro García Luna. Bueno, pero bueno, esos son los planteamientos de los periodistas, de la gente que sabe. Él, efectivamente, fue un secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México. Ese es otro tipo de circunstancia. Y es uno de los nombres que suena muy, muy fuerte, al menos en los medios de comunicación corporativos. Ahí lo ponen siempre al principio de las encuestas. Hay otras encuestas que no lo ponen ahí, ¿no? Hay otras encuestas en redes sociales, que no lo ponen hasta arriba. E insisto, al hablar de las preferencias de los intelectuales de Morena, de los periodistas de izquierda, de muchos de los que nos ven y que nos escuchan aquí en Sin Censura, se habla más bien de la cercanía de la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, al movimiento, ¿no? Es algo que dicen por ahí, que si se va a buscar a alguien, ya mire, está sonando el grillito, ya regresó, vamos a buscar, aventarle una lata por aquí en el sótano, que si hay alguien cercano en todo caso, eso es lo que se plantean algunos, yo solo le estoy pasando lo que se ha estado diciendo por aquí, por allá, que si hay alguien cercana al movimiento, si hay alguien que ha estado pues vinculada al movimiento de la Cuarta Transformación y de la izquierda ha sido Clara Brugada. Por otra parte, se dice que quien ha tenido también mucha penetración, fuerza y respaldo de la gente por su excelente gestión como secretario de, subsecretario de Salud al frente de los esfuerzos para enfrentar la pandemia, es el doctor Hugo López-Gatell, a quien tuvimos aquí en Sin Censura hace un par de noches, nos hizo declaraciones muy interesantes, cómo es que pues busca sumarse a una campaña política y a la política en lo general como científico, ¿no? Cómo es que pues se aplica esta búsqueda del bienestar en todas las formas. Bueno, hay más, hay más declaraciones de este evento en el que oficialmente dieron a conocer a estos cuatro pues ahora aspirantes a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación. pues con eso queda definida la propuesta de este consejo al con efectivo de la Comisión Nacional de Comisiones de la Comisión de la Comisión no sé por qué pero de pronto sale ese grillo ¿no? que ahí empieza duro y dale con su con su canto como dice Fabiola Picasso que ya le gusta mucho este grillo que lo pues que lo atrape y lo saque de la casa ¿no? pues nada la neta va a salir por ahí ¿no? dice Yuli Cerep mi voto por el grillo de Toño gracias no no es cierto dice mi voto por el doctor Gatell le mando saludos a Yuli Cerep mi eterna crítica y también defensora ¿eh? así como me critica Yuli constantemente también me anda defendiendo ahí en los chats le he mandado muchos saludos dice Raúl que no voy a matar al grillito no pues matar no pero echarle agua aunque sea está duro y dale que bárbaro ya vi donde está ya vi donde está bueno es un grillo muy grilloso ya va a llegar el presidente mire ya abrió pantalla se propie el centro de producción de programas informativos y especiales de la presidencia en cualquier momento ya estará comenzando la conferencia se puede poner por ahí donde ha visto la pantalla nos puede también pues compartir don David las redes sociales claro que sí claro que sí mi estimado Toño con muchísimo gusto para toda la audiencia que se está conectando sigue conectándose por aquí en Sin Censura ya somos más de 7600 personas conectadas pues antes que nada muchísimas gracias por estar aquí en sintonía ya no tarda en llegar el presidente ya están abiertas las pantallas así que luego luego llegando el presidente nos vamos a ir directamente a su conferencia para que todos ustedes todos nosotros la podamos ver aquí en Sin Censura recuerden estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV Sin Censura Media y Sin Censura Presenta esos son los tres canales principales si aún no lo ha hecho para que le caiga se suscriba se mantenga en sintonía y no se pierda pues todas las noticias todo lo que está pasando la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador nuestro queridísimo don Vicente Serrano por supuesto con invitados de lujo periodistas de lujo y mucho más también con entrevistas con políticos aquí en Sin Censura en Facebook pues ya saben estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV no se le olvide seguir el buen don Vicente en su cuenta de X que es arroba guión bajo Vicente Serrano en su cuenta de Instagram y de Treads que es arroba sin guión bajo censura guión bajo Vicente guión bajo Serrano para que no se pierda todo lo que esté subiendo nuestro queridísimo don Vicente nuevamente gracias a toda la gente que ha estado dando ese granito de arena para seguir adelante porque ya saben que es necesario ya que aquí en Sin Censura no se acepta el chayote de ningún partido de ningún gobierno de ningún político así que nuevamente gracias gracias a nombre de todos los que formamos parte de Sin Censura por siempre apoyar Sin Censura así que sin hacerla más larga le voy a pasar una vez más los micrófonos y las cámaras a mi estimado amigo Antonio Ruiz para seguir con más noticias aquí en Sin Censura mire acabo de abrir el micrófono creo que lo intenté ahí sacar pero si vuelve a escucharse es que verdaderamente le gusta el micrófono de Sin Censura el grillito como le debe gustar a usted también este micrófono no solamente es de ese grillo sino de usted que nos ve que nos escucha acuérdese que nos puede mandar su comentario la voz del pueblo ahí le pone donde había el teléfono en pantalla mándenos su video al 773-475-7214 si nos lo manda desde México o desde cualquier parte del mundo lo único que tiene que hacer es agregarle un 001-773-475-7214 pues vamos a más información ¿qué le parece?